Vamos compadre Clemente, ahí vamos a la parranda Dicen que hay buenas muchachas y el aguardiente por caca También hay buenos artistas alegrando el parrandón Tambores y guitarras y música de acordeón A parrandear, a parrandear Vamos compadre Clemente, esas negras y bailan bueno El borro, puya y merengue A parrandear, a parrandear Vamos compadre Clemente, esas negras y bailan bueno El borro, puya y merengue Díganos mi Diego Ay, 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 sabroso Me gusta la música de Agahuasca Y gil por allá con ese güiro En esta noche de fiesta todos estamos alegres Bailando con las morenas, gozando de los placer Allá viene don Clemente con la voz ya brindando Primero dale a los músicos pa' que sigan tocando A parrandear, a parrandear Vamos compadre Clemente, esas negras y bailan bueno El borro, puya y merengue A parrandear, a parrandear Vamos compadre Clemente, esas negras y bailan bueno El borro, puya y merengue Vamos compadre Clemente, esas negras y bailan bueno El borro, puya y merengue A parrandear, a parrandear Vamos compadre Clemente, esas negras y bailan bueno El borro, puya y merengue Loobro.